¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos el día de hoy, ya que la selección de México se enfrenta a Japón en partido correspondiente al tercer lugar por la medalla de bronce. Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Brasil y se colgará la medalla de bronce. Amigos, si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente vivo aquí mismo por YouTube, quédense hasta el final de este video. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunos países y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, como ya se los comentaba, gran partido con sabor a revancha tendremos el día viernes 6 de agosto. Este partido dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 3 de la mañana para que lo programen y no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana, los dirigidos por el Jimmy Lozano. México llega bastante desmotivado este compromiso. Y es que como recordaremos, venimos de perder en las semifinales ante Brasil. En un partido bastante parejo, pero tristemente en los penales nos ganaron. Ahora amigos, la selección ya le dio la vuelta a la página y buscarán el bronce. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Japón, vienen de perder ante España. Y ahora amigos, sin duda, nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre México y Brasil, podrás irlo por la señal en vivo de TUDN. En este caso será el canal 5, también va por el canal de Azteca 7. Y si lo que quieres es verlo aquí mismo en YouTube, puedes buscarlo en el buscador de YouTube, en un canal llamado Marca Claro. Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.